Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. El uso del Ministerio Interior por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas de la corrupción del PP, tal y como indica la Audiencia Nacional, pone más en riesgo el Estado de Derecho que la ley de amnistía. Desde el Partido Popular le exigimos a Pedro Sánchez que escuche a la calle y que convoque elecciones. Y que convoque elecciones. Que escuche a la calle y que deje hablar a los ciudadanos y decidir el futuro de nuestro país. No les preocupa en realidad la amnistía. Lo que les preocupa en realidad es que vaya a haber un nuevo gobierno de coalición progresista. Les preocupa que tengamos un nuevo gobierno de coalición progresista que va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Sánchez ha convertido a Waterloo en la nueva capital de España por permitir esta humillación de nuestro país. Por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho. Por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. ¿A qué se refiero? ¿Qué quiere decir cuando dice que quizás sería Pedro Sánchez quien tendría que abandonar el país en el maletero de un coche? Es un chascarrillo en relación al engaño masivo que supone el comportamiento de quien se presenta a unas elecciones defendiendo una cuestión y al día siguiente defiende exactamente lo contrario. Juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha llamado a declarar como testigo a María Dolores de Cospedales, secretaria general del Partido Popular. También hemos sabido que Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior. Ha pedido que el Partido Popular sea procesado también en el juicio de la Kitchen. Quería saber si el uso del Ministerio Interior por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas de la corrupción del PP, tal y como indica la Audiencia Nacional, pone más en riesgo el Estado de Derecho que la ley de amnistía. Mire, nosotros respetamos todas las actuaciones judiciales y por lo tanto no escuchará nunca a nadie del Partido Popular decir que los jueces son fachas con toga. Los fachas con toga, perdón, a los jueces. Nosotros respetamos todas las actuaciones judiciales. Lamentablemente el gobierno de España no tiene ese principio. Simbología nazi, hemos visto cánticos fascistas, racistas, machistas, que lo que están haciendo básicamente es considerar ilegítima una mayoría nacida de las urnas y por tanto son manifestaciones antidemocráticas. Es que no respetan el mandato popular.